A mí me quiere mucho mi suegra A mí me quiere mucho mi suegra Me quiere para pegarme Eso sí que puede ser Puede ser que sí, puede ser que no Eso sí es verdad, se lo digo yo Que mi vecina me la tocó Eso es un puerto que trae usted Que mi vecina me la tocó Eso es un puerto que trae usted La mazolina que tengo en casa Eso sí que puede ser La mazolina que tengo en casa Eso sí que puede ser Puede ser que sí, puede ser que no Eso sí es verdad, se lo digo yo Para esta novia Para esta novia Para esta novia que yo tenía Eso es un puerto que trae usted Para esta novia que yo tenía Eso es un puerto que trae usted Eso sí que puede ser Eso sí que puede ser Puede ser que sí, puede ser que no Eso sí es verdad, se lo digo yo Eso sí que puede ser Eso sí que puede ser Cuando digo que se marcha, eso sí que puede ser, puede ser que sí, puede ser que no, eso sí es verdad, se lo digo yo. Gracias.